Queridos corazón, que despues si ya se enojo Yo tomo entre sus brazos y allí mismo floreció Y ahora estoy, a un partido con tu silueta Voy a ser como mayordeta, fui loca en tu corazón Y ahora estoy, viviendo de lo imposible Porque tú me vas a decirte, un poco loco por tu amor Si tú quieras que mi amor me lo decides tú En tu risa murió con un cielo azul que hasta puedes respirar Cuando tú no estás Hoy la vida me bendice, yo gané tu pie Y sonrisa como un niño en un calce Gracias por darme tu amor Y vivirla a mi lado Y así me encontró Tirado y lúdico Cantando los piedras Y ahora estoy Que despues si ya se enojo Yo tomo entre sus brazos y allí mismo floreció Y ahora estoy Y ahora estoy Voy a ser como mayordeta Con mellos de tu corazón Y ahora estoy Y ahora estoy Y ahora estoy Volviéndole máspecime Y comparándome un voo por tu amor Y si tú quieras que mi amor me lo Nevarece Y allí mismo sus brazos y allí mismoabis De tu risa casi Y ahora estoy Y ahora estoy Y por él mismo luce Yo soy el mundo y yo en un cariño Gracias por darle el amor Y de verdad Un abrazo Para los niños y para los niños Y de verdad 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 ¡Suscríbete al canal!